Este contenido pertenece a mi nuevo libro, Warzone, los secretos de Shoki. En él te voy a dar un montón de consejos exclusivos para ayudarte a ser mejor jugador. ¿Estás ready? Ya está disponible en todos los puntos de venta habituales, tanto físicos como online. Así que dicho esto, ¡al lío! En este vídeo os vengo a traer los mejores combos, o los que más me gustan a mí a la hora de jugar una partida de Warzone. Los diferentes tipos, no enfocándome tanto en las armas en sí, sí que voy a enseñar accesorios, sino en cómo llevar esas armas y cómo enfocarlas, ¿no? Porque no es lo mismo llevar, por ejemplo, dos fusiles, o un subfusil y un fusil, o un sniper y un subfusil o un fusil de asalto, ¿no? Entonces, quiero hacer como diferentes combos para que tengáis varias opciones y luego, pues, en función al vídeo anterior que os he hablado de las armas que más me gustan, que pongáis esas armas en estas clases, ¿no? Con los accesorios correctos y todo eso. Entonces, en primer lugar, típica clase de francotirador, ¿no? En este caso he elegido, pues, la RAM, que me gusta mucho como complemento de sniper, que sabéis que se puede llevar, por ejemplo, así, como la llamo yo, monolítico, ranger, lacer táctico, la mira holográfica y 50 balas. Pero otra opción, si os gusta su mira de hierro, es ponerle, por ejemplo, la empujadura de comando, ¿vale? Y así sería un poquito más estable como tal el arma, así también está muy, muy bien, ¿no? Si la queréis para lejos, que no es adecuado porque llevamos un sniper, podríamos ponerle una mira por 3, pero este no es el caso, así que vamos a dejarla tal y como está. Y luego tendríamos aquí el ZRG, que os he hablado de muchos snipers ya en el vídeo anterior, actualmente es el mejor para distancias largas, entonces lo llevo, en este caso, así, ¿vale? Que es Agency, reconocimiento de combate, ¿vale? Que es el cuarto cañón, láser del 5, 5 balas y serpiente. Y con esto este sniper va muy, pero que muy bien. Otra opción del estilo es el HDR. Todos los snipers del Cold War tenéis que llevarlos así, pero, por ejemplo, si queréis poneros el HDR, que lo tengo por aquí guardado, todos los snipers del Modern Warfare deberíais llevarlos más o menos así. Aunque si le puede poner zoom variable, ponerle estos accesorios está bien. La culata, que no se ve justamente por mi marco, es la primera, la acechador, ¿vale? Para apuntar un poco más rápido. Táctico, HDR Pro, monolítico y concentración, que es para, vamos a decir, que cuando te disparen no se mueva tanto la cámara. Si no, podéis poner una mira de zoom variable o poner un poco extra de munición. Para mí me gusta así para que sea un poco más estable, ¿no? O totalmente cargado para la clase de emergencia también está muy bien. Esa sería la clase de sniper, ¿no? Que también esto se puede cambiar por cualquier subfusil si queréis, ¿no? Un subfusil polivalente como la MP7 o la LC10. Pero a partir de ahí tenemos, por ejemplo, la clase del reabastecer, que esto pues se utiliza con aturidoras para tener stuns infinitas. Así podéis todo el rato dejar congelado al enemigo. Y lo combino, pues en este caso, la Galil con un bazooka. La estrela actualmente es el mejor y mi favorito porque además no lo pueden parar los trophies, no avisa. Así que puedes pillar desprendida a la gente y a los vehículos, ¿no? Esto no tiene accesorios, así que vamos a ir directamente con la Galil, que actualmente es bastante poderosa. Y tenemos monolítico, el Zodiac, comando, 45 balas y mira por 3. Como veis más o menos depende del rol del arma, siempre ponemos los mismos accesorios. Lo he explicado un poquito en el libro, ¿no? Pero bueno, esto es un arma muy potente actualmente, no sé cómo estará en el futuro, pero sigue siendo muy, muy buena, ¿no? Luego tenemos por aquí también la clase en la que llevamos un subfusil con un fusil de asalto. Sería lo típico estándar normal. Aquí en este caso, ¿veis? La RAM, le he puesto la mira por 3 en vez del láser para que sea mejor en distancias largas. No es la mejor arma del juego actualmente de lejos, pero va muy, pero que muy bien. Y sé que va a ir bien en un futuro, así que os la dejo así. Es como antes, pero cambiando, como os digo, el láser por la mira. Y luego tenemos un subfusil para distancias cortas. Actualmente, pues se pueden llevar varios. Bullfrog, que es este, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. MP5 del Modern Warfare, del Cold War. También se puede llevar, por ejemplo, la PPSH, la MAC, la LC10. Se pueden un montón de opciones. Pero bueno, yo aquí os dejo la Bullfrog, que la llevo con el silenciador GRU. Que se puede poner algunos subfusiles, incluso el silenciador de sonido, para que apunte un poco más rápido. Luego tenemos la Bruiser, que es para moverte mucho más rápido. Si queréis más control de retroceso, es mejor la Spednaz, pero esta es para moverme rápido. Luego también es una opción, si no queréis llevar un calador tan grande, porque la Bullfrog de por sí tiene balas. Pero siempre es buena idea en subfusiles llevar normalmente este, pero como ya la Bullfrog tiene muchas balas, es mejor el primero, ¿no? Pero podéis llevar 65 balas perfectamente o no llevar cargador. Y la mejor culata en general para las armas del Cold War actualmente es la última, ¿no? Si no, también podéis poner la anterior, la Spednaz, pero la última es la que más me gusta. Y la otra opción, como os digo, para moverte también muy rápido es la linterna de tigre. Con esto corréis un montonazo, ¿no? Así que esta clase sería full agresiva, en plan full rush. Está muy bien para distancias cortas. Y luego también tenemos por aquí una clase parecida, pero cambiando de armas. La Gali la llevo exactamente igual que antes, así que no hay ningún tipo de modificación. Y la PPSH la llevo un poco diferente. La llevo con la ponedura de Spednaz, como os digo, para control de retroceso. Con la linterna, con el cañón, llevamos el último, igual que la Bullfrog, ¿vale? Actualmente es el mejor para sus fusiles. Silenciador de sonido y 71 balas, el tambor. Y como veis, el arma así también es muy agresiva. Es menos que la Bullfrog, pero algo diferente, ¿no? Algo más potente, por así decirlo, que dispara también bastante rápido y que revienta muy rápido. Pero, por ejemplo, la Bullfrog tiene ese plus de bonus en la cabeza, si es muy habilisos apuntando a la cabeza, ¿no? Y luego ya, por último, la típica clase del fantasma, que me gusta a mí, ¿no? Aquí os ponéis un fusil de asalto cualquiera que sea bueno, como la Gali, o en este caso la Krif, por cambiar un poco. Con x3, cuarto cañón, que es el Ranger. Agency, empuñadura de agente de campo, que es para retroceso. Y 60 balas, con esto es como para llevarla para lejos. Y como llevamos fantasma, porque esta clase es la segunda que pillamos, o directamente para jugar con fantasma, llevamos una secundaria que son actualmente para mí las mejores, que son las M19 duales. Que en este caso las llevo así, ¿vale? Con el monolítico, las llevo sin cañón, las del 5, gatillo ligero, 32 balas y duales. Y estas pistolas van súper bien para ser agresivo. No es lo mejor, evidentemente, pero en cuanto a secundarias es de lo mejor que podéis llevar. Así que nada, chavales, eso es todo. Como os he dicho en el resto de vídeos, si queréis ver más información respecto a, pues yo que sé, armas, accesorios, también consejos en partidas, un montón de cosas. Tenéis el libro ya disponible en Amazon y también en diferentes puntos de venta físicos, así que podéis haceros con él para ver los demás vídeos, para poder también escuchar los audios. Kids también para animar un poquito el libro. Tenéis un montonazo de consejos, como os digo, en general de todo Warzone en el libro. Así que nada, chavales, además de un me gusta, favoritos, suscribiros a más gente. Nos vemos. Adiós. Adiós.